¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se me encuentran? Yo espectacularmente bien ¡Uy! Tengo un chisme para ti Que las futbolistas femeninas deberían cobrar lo mismo que los hombres Por lo menos te voy a decir, las mujeres sean sinceras, vamos a virar el casete atrás Vamos a poner el escenario de una fiesta una fiesta del trabajo, ¿ok? Una fiesta del trabajo, y te dicen bueno, mira, es la fiesta de navidad y pues puedes venir con tu pareja y todo, ya va a ser así, es de etiqueta y todo, y tú te pasas mi vida todo el año buscando ese vestido especial, con el que te vas a ver extremadamente sexy tú sabes, el color perfecto, vas a hacer la dieta para que ese vestido te quede toda mi vida pero llegó el día, tan esperado y ese vestido te quedó y te entró tal y como llevabas todo este tiempo soñando e imaginando que te iba a quedar el vestido, y llegaste a tu fiesta, mi amor, la más fina la más contenta, y cuando llegaste la primera no, la segunda ¿qué viste? tenía un vestido exactamente igual el tuyo, mi vida no vamos a hablar ni de cómo le quedaba en lo absoluto, si le quedaba mejor o peor, siempre jode, es mentira siempre jode, si le queda peor, te jode, porque tú dices me lo echó a perder, yo con este cuerpazo ahora mira, y si es mejor, jode también, porque tú dices, para colmo le quedaste mejor que a mí, jode, así somos las mujeres, pero entonces llega un hombre que él, no se quiso comprar camisa nueva, de etiqueta, porque dice en el closet yo tengo una que me compré, y no lo he estrenado abrí el closet, fue la primera que cogió, se la enganchó y cuando llegó la fiesta, todos con la misma camisa, ¿qué hacen? se abrazan, compadre, ¿dónde te la compraste? y ahí lo que empiezan a darle chucho a ver quién la cogió más barata te costó 50, estás loco pagaste demasiado, y todo el mundo feliz y todo el mundo contenta, nosotras no, nosotras empezamos no mi amor, perdón esa fue una edición exclusiva de Hermes y así somos, mira, por naturaleza entonces no exijan hipocresía es hipocresía, ¿ok? es meterse en pedir unión por cosas que no existen a la hora de la verdad a la hora de necesitar de verdad una unión a la hora que de verdad la mujer necesita ser defendida necesita ser no está, no hay ninguna por ningún lado en lo absoluto las mujeres entre nosotras y créeme que yo soy como dice la gente un pan yo no pero la naturaleza siempre va a haber competencia es así es incluso hasta inconsciente pero nosotras nos vestimos nos arreglamos para las otras mujeres Babylop pero lo que se fije nada más es en el culo y en las tetas ahí queda todo así somos si enfocamos este punto de vista en el fútbol pueden tener absolutamente las mismas capacidades porque pues tienen dos piernas tienen la capacidad de correr tienen la capacidad de entender el juego claro que las categorías no sé si en el fútbol involucran las estaturas pero por eso existen categorías mi amor pero no solamente las categorías ni tener dos piernas ay pobrecitas mi vida a ver mi corazón no sé si tú sabes si en la escuela te dieron si en biología te dieron si en anatomía humana te dieron mi amor que los hombres y las mujeres pues somos diferentes ok biológicamente somos diferentes anatómicamente somos diferentes ok la formación muscular de los hombres es diferente su formación ósea es diferente a la de la mujer ok so por ende el hombre tiene más fuerza Baby pueda tener más velocidad todo el entrenamiento que tenga depende del entrenamiento que tenga pero para alcanzar más velocidad más fortaleza ok muy bien quiero solamente tener dos piernas pero bueno vamos a seguir escuchando a la pobre Michelle por eso existen categorías en natación en taekwondo en absolutamente todos en fútbol profesional entonces tienen las mismas capacidades ok por ejemplo un portero por lo regular miden estos dos porteros 1.80 1.90 las chicas medirán 1.60 1.70 pues batallarán mucho más en parar un balón en una portería profesional si las mujeres están dentro de un equipo con más mujeres es absolutamente lo mismo si los hombres de 1.80 o 1.50 están en el mismo equipo que los hombres tienen las mismas capacidades por eso se juega con hombres y con mujeres tienen las mismas capacidades de hacer de ejercer el deporte por lo tanto tienen las mismas capacidades de ganar lo mismo cada quien en sus categorías de venil y varonil claro ¿debería ganar más quien más produce? no definitivamente no no soy estudiante pero tengo empresas vamos a poner un escenario tienes dos vendedores tienes un chico ojo o sea no debería cobrar más el que haga más dinero no mi amor ok en lo absoluto debería cobrar más no sé deberían cobrar igual para ellas no sé vamos a ver cómo es la cuestión para ella en su cabecita pues le echa todas las ganas tienes dos personas chico, chica la chica te vende un millón al mes es muy buena vendedora el chico le echa las mismas ganas llega a la misma hora trabaja las mismas horas atiende de la misma manera a los clientes pero te vende diez mil al mes la chica te vende un millón ¿a quién le debes pagar más? si tienen el mismo puesto lo mismo porque no me mencionas que están trabajando por comisión ok lo mismo pero yo como jefa como empleadora obviamente si yo veo esa deficiencia en uno de mis trabajadores yo lo voy a correr no es que le vaya a pagar ah, o sea fíjate fíjate cómo es la cosa o sea, es más injusta la cosa todavía porque ella es capaz de despedir a alguien porque, o sea sus estándares entonces ella los pone en el que más vende ¿no? y el que vende normal o poquito a su entender el que no le gusta entonces ella es capaz de correrlo ¿no? o sea, no es mejor exacto poner a comisiones o poner salarios competitivos para que la gente se esfuerce y así tú ganas y así ganan ellos y ellos se esmeran por trabajar más, mi amor porque noticia de última hora todo el mundo trabaja por dinero todo el mundo el interés de todo el mundo es el dinero es por dinero que todo el mundo se mueve mi vida entonces si una persona viene y ves que se está esforzando es injusto que le pagues lo mismo al otro que a lo mejor llega a tocarse los huevos porque simplemente llega temprano y todo lo demás y tiene dos piernas y dos manos y no, no es así mi amor es con dinero tú vendes más tú produces más dinero pero para mí pues yo te voy a pagar más como retribución a tu trabajo y además te creo el compromiso y te creo la complicidad ok conmigo y con mi negocio y de que quieras vender más y quieras tratar que tratar mejor a los clientes y que quieras crear pues una fidelidad con los clientes así mi amor vamos a ver su punto como es es lo que estamos hablando todo este tiempo mi vida o sea el dinero no sale del aire el dinero o sea tú no juntas una billeta con un billete y sale un billetico no mi amor aquí el dinero se genera de la circulación de cómo mi amor tú vienes entrenas haces un súper espectáculo aquí cuando vayan a jugar y todo el mundo compra las entradas y vienen oye es que es algo que es fabuloso porque nada más con lo morboso que son los hombres y perdónenme los hombres por favor perdéneme a ustedes muchachos que yo los adoro ustedes lo saben pero son unos morbosos por naturaleza la mayoría o sea tú quieres algo que no sé que le llame más la atención a los hombres que el vólibol de playa entonces déjamelo déjamelo en los comentarios a ver si soy yo la equivocada que a los hombres no les canta y se pasa oh mira que bien aunque sea por morbo deberían ir si ustedes dieran un buen espectáculo pero no lo dan no tienen el talento o no sé qué o se creen que porque sí por el mero hecho de existir tienen ya todos los derechos mi amor de todo porque sí porque tengo dos piernas y dos manos y no es así mi amor no es así el dinero se genera dando un buen espectáculo vendiendo las entradas vendiendo la merchandising que la gente pague los caneros cuando ustedes van a jugar que se llenen los restaurantes los sport bars todo cuando ustedes van a jugar y entonces a ustedes te aseguro que se les pagará más mi amor o tú no te has dado cuenta no te has dado cuenta mi querida amiguita que ni siquiera todos los futbolistas cobran lo mismo y ellos o sea son más iguales incluso que tú que las mujeres porque ellos sí son todos hombres o sea imagínate que ahora sacan todos los hombres a la calle a todos los futbolistas no a mí hay que pagarme igual todo el mundo a mí me tienes que pagar igual que Messi porque yo también tengo dos piernas yo también tengo dos frases yo también voy al terreno todos los días a entrenar eso a mí hay que pagarme como a Messi imagínate que ahora todos los futbolistas porque noticia de última hora querida amiguita ni siquiera los del mismo equipo cobran lo mismo ni siquiera por estar en el mismo equipo entonces la cordurita mi amor se ha perdido lo que sucede es que el hombre disfruta más de ver a un hombre jugando que de a una mujer porque la principal razón es haz que hagan pero haga un espectáculo que los hombres quieran ir a ver pero además men si es un o sea si es un deporte que lo prefieren la mayoría de las mujeres que las mujeres se están dando cuenta que la mayoría de los hombres prefieren ver a otros hombres jugando y no a ellas jugando pero sin embargo ellas las prefieren ver en otras cosas hagan otras cuestiones entonces hagan otras cosas en lo que solamente las mujeres son las buenas yo no entiendo por qué no se entiende porque cree que el género femenino o las mujeres son más débiles y no deberían estar jugando deportes de hombres claro oye y por qué será que entonces los aficionados de la liga femenil en su mayoría son hombres ok yo creo que cuando hay hombres que les gusta el deporte fútbol en su categoría femenil es porque lo que realmente disfrutan es el deporte es tanto pero tanto alrededor y tan difícil de ser consciente de llegar a algún plan y algún lugar mi amor tan sencillo tan sencillo como que es de hombres el deporte es de hombres o son unos machistas ya ves que a las mujeres también quien más los va a ver también son los hombres mi amor volvemos a lo mismo seguimos hablando de show ok de que todavía se ven las posibilidades de dar un buen show pero sin llegar ahí los hombres van a ver a los hombres so los hombres apoyan a los hombres wow hagan lo mismo mujeres hagan lo mismo feministas si a mí eso me incomodara o sea men en serio cuando yo quiero apoyar a alguien yo simplemente la apoyo porque sí no me tiene ni siquiera que gustar a veces yo la apoyo por lo que sea por ser cubana o porque ay no sé la muchachita como se fuerza trabajando o por lo que sea apóyenla apoyen al fútbol femenino arriba yo incito a todos todas las feministas por favor a los estadios a partir de ahora a comprar todas las entradas y a comprar todas las special dancing del fútbol femenino para que a las futbolistas se les pueda pagar lo mismo es la manera es la manera fácil y la manera la manera que existe es la única pero bueno este no es el punto de ella equipo te gusta más pero si hablas de estadísticas de historia del deporte obviamente los grupos y el del lado está loco por pirarse loco o el no sé no sé qué sexo será o cómo se identificará qué género pero está loco por pirarse las personas hombres sobre todo que disfrutan del deporte del fútbol en su categoría femenil es porque realmente les gusta el deporte claro van a ver el de hombres y también ven el de mujeres si hablamos de hombres que les gusta exclusivamente el deporte en su categoría masculina es porque están más aficionados con ciertos futbolistas con cierto equipo porque son los que saben agritar a la calle se quitan las playeras y se vuelven locos por su equipo pero es lo mismo ya lo estás diciendo si es una cuestión de género pues seguimos teniendo solución mi amor si es una cuestión de género pídanle todas las futbolistas empiecen a pedir unión a pedir unión pidan a las feministas vengan a apoyarnos ok todos los que nos siguen quítense las camisetas en la calle quítense las camisetas para que todo el mundo vean cuánto nos aman así las cosas seguimos teniendo solución mi amor lo que el género masculino siente por su propio género y eso también involucra un cierto tipo de masculinidad si, el hombre apoya el fútbol masculino y apoya el fútbol femenino aquí el tema es que la mujer no apoya el fútbol sin embargo piden que se les pague lo mismo ¿de dónde sale el dinero para pagarle a los jugadores? supongo que de patrocinios de entradas merchandising debe haber diversas entradas claro ¿ustedes cuándo fue la última vez que fueron a ver un partido de fútbol profesional femenino? a mí no me gusta el fútbol el soccer ¿tú? yo soy muy... y entonces si ya te estás dando cuenta de que es un grupo de mujeres que se están metiendo en un terreno difícil en un terreno donde no nos corresponde por ley o por lo que sea mi amor porque todo es cuestión de gustos ¿ok? todo es cuestión de gustos y sí ¿ok? incluso hasta con formación celular van los gustos así que mi amor si ya ves que te estás metiendo en un terreno donde es mayormente preferido por hombres y todo cállate la boca y trata de hacerlo de otra manera inteligente no quieras obligar a la gente a que tú gustes a que le gustes y a que te paguen igual porque sí no es obligado queridas no lo es ¿sí algún jersey que se han comprado? ¿desconocen fútbol? no entonces si el fútbol femenil no genera dinero ¿cómo le pueden pagar lo mismo que a los jugadores masculinos? ok es que al principio tú mencionas capacidades si me estás hablando de capacidades absolutamente todos deben de recibir la misma cantidad de dinero siempre capacidades mi amor pero hacer dinero es capacidad o sea el dinero que tú tengas es el que fuiste capaz de generar eso también es capacidad vender entrada es capacidad dar un buen show es capacidad que la gente quieran ir a verte es capacidad capacidad de hacer que la gente quieran ir a verte es capacidad de vivir no entiendo no entiendo que no entiendes mira para resumir este tema porque se me está alargando y esta niñita no como que no no llega a ningún lugar y no llega a tú sabes no se me pone concisa entonces queda demostrado una vez más mi amor que es hipocresía todo que la solución la tenemos en las manos nosotros o nosotras o nosotres o las feministas siempre tenemos la solución en las manos así que basta ya de llorar mi amor basta ya de llorar yo creo que ha sido bien ha sido todo por el día de hoy porque mi amor mañana es otro día pasado también y aquí nos seguiremos viendo un beso enorme para ustedes bye nos vemos chao chao chao